...días, se puedan aproximar aquí en la base policial y la policía de la DPI los estará atendiendo. Bueno, agentes de la DPI fueron aquí a este negocio de la agropecuaria, porque ahí se introdujeron, fueron a investigar, no encontraron nada. Bueno, la policía fue, que es lo que le estaba mencionando, junto con el jefe de tránsito, fueron a supervisar este negocio para poder registrar y poder darle seguimiento a las cámaras de vigilancia, pero las cámaras estaban bloqueadas y, como le digo, la policía no puede actuar si la persona perjudicada no se acerca a la base policial. Las denuncias han sido, ¿cómo se le puede decir?, como chismes, pero eso no nos da un acertijo para que la policía pueda iniciar una investigación. Tiene que venir la persona perjudicada aquí a la base de la DPI para interponer una denuncia formal y escrita y firmada y nosotros proceder con la investigación y poder llevar a cabo así capturas de estas personas que andan introduciendo en casas ajenas. Ya no hay respeto ni para la policía por parte de esta gente. Bueno, es que estos ciudadanos, lasimosamente, son personas jóvenes que son las que más se han capturado en los últimos días por robo, el robo con fuerza, son personas menores de 22 años de edad. Hay que recordar que es cierto, la base policial está aquí y los negocios están al frente de esta posta policial, pero es importante que la ciudadanía tenga presente que para poder actuar de manera profesional en capturas, usted debe de ser también un aliado de la policía y poder acercarse también. También estamos a la espera de que estas personas que han sido perjudicadas por robo, por ciudadanos desconocidos puedan llegar aquí a la base y se les va a estar atendiendo, porque hasta el momento, como le digo, licenciado, no hay ninguna denuncia formal y escrita por parte de los perjudicados.